Muy buenos días, vamos a en este vídeo a explicar cómo se agrega un navegador a través de la opción de template o plantilla templates entonces vamos a agregar un navegador como eso es un host nos vamos aquí a este computador en esta pantalla que aparece aquí, parte izquierda y si miramos aquí en la parte inferior aparece template, en la parte inferior entonces con un más, aquí damos agregar template aquí le damos siguiente, en la opción esta next, y aquí como eso es un host o invitado guess, entonces vamos a irnos acá si miramos aquí, todo esto se puede instalar hay algunas que necesitan una imagen adicional hay unas que se pueden instalar directamente la idea es instalar también en Windows ya les digo cómo se descarga la imagen también vamos a instalar en esta ocasión Firefox un navegador, cualquiera de los dos si yo miro aquí y me dice cuánto de RAM más o menos consume 256, entonces vamos a elegir aquí cualquiera de los dos este personalizado que está aquí vamos a instalar mire que aquí aparece recomendado tener la máquina virtual de GNS3 entonces es una recomendación es muy importante que siempre que tengas la máquina virtual, ahora que estamos acá miras acá en la parte derecha media aparece desktop y la máquina virtual y si tú miras aquí al fondo en segundo plano te lo voy a mostrar aquí está corriendo la máquina virtual está aquí en segundo plano corriendo la máquina virtual esa máquina no la puede cerrar esta máquina virtual abre cuando tú abres aquí aparece aquí aparece la máquina virtual corriendo entonces tú no puedes cerrar esa máquina virtual cuando tú abres GNS3 inmediatamente él como la tiene asociada abre automáticamente en segundo plano ¿si? abre la máquina virtual yo en este caso la tengo Bingware ¿si? en Bingware esa es la que recomienda GNS3 para un mejor funcionamiento o como le llama él performance un mejor performance ¿si? entonces un mejor como rendimiento o funcionamiento entonces para que sepan eso esa máquina virtual tiene que estar ahí abierta entonces mira que aquí aparece recomendado le damos siguiente él carga este archivo ¿si? carga el archivo este Kemu ¿si? que es como imágenes y te dice que versión es él lo carga por defecto entonces vamos a ver que aparece aquí ah bueno aparece la de 64 bits y la de 32 bits vamos a coger la de 64 bits next aquí aparece mira lo que aparece acá vamos a darle aquí en la flechita aparecen dos versiones tú puedes instalar cualquiera de las dos y aparece el tamaño el tamaño de la versión entonces como yo la instalé ya anteriormente me dice que quedó bien instalada aquí entonces ¿cómo hago yo para encontrar esa imagen? por ejemplo desde internet yo pico aquí ¿si? en esto y mira que aquí hay dos opciones importar cuando ya tengo la imagen en mi computador y download para descargarla vamos a darle download para que ustedes vean desde donde puedes tú descargar esa imagen entonces download download él te abre un un enlace externo ¿si? entonces mira el enlace externo que está aquí ¿si? esta es la página donde él te lleva y mira que inmediatamente sin yo darle click ni nada él me dice que que esta es la imagen esta es la imagen de de Firefox entonces le doy guardar no le voy a dar guardar porque ya ya la descargué entonces cancelo mira que él te lleva a esta imagen de acá de GNS3 ¿si? la página de esta web que se parece acá listo entonces seguimos vamos a GNS3 ¿si? y ya como yo no tengo descargada lo mismo haces tú la descargas me voy aquí a importar la selecciono ¿no? primero importar y aquí en descargas aparece ¿si? mira que aparece la imagen de como es la de Firefox ¿si? la 33 .1 .1 guión 2 entonces le doy a abrir ¿si? mira que esa es la que dice acá 31.1 .1 guión 2 tienes que colocar la misma ¿si? entonces si miramos aquí en la parte superior derecha ya parece como bueno ya se ocultó pero parece una ventanita como verde ¿si? entonces está bien entonces vamos a darle aquí ya la ya la ya la encontró mira que él inmediatamente yo le doy una flechita esta y me dice que que encontró ya la máquina virtual ¿si? o la imagen asociada a la máquina virtual entonces le doy siguiente ¿si? vamos a darle siguiente next me dice que si deseas instalarla yes ¿si? dice que que ya el template está disponible ¿si? en la categoría guess entonces vamos a darle finish ¿si? dice que fue creada exitosamente clic si miramos acá mira que lo bonito de esto ¿si? que puedo hacer muchas cosas aquí tengo Firefox mira que él lo pone con este icono que está acá ¿si? Firefox lo agrego ¿si? mira como se ve bonito el icono Firefox entonces ¿qué puedo hacer aquí con este Firefox? puedo hacer pruebas vamos a conectarlo aquí al al switch ¿si? por ejemplo puedo hacer pruebas de de front end o back end ¿si? puedo hacer una una página por ejemplo una página web en Python de Django ¿si? y puedo probarla pasar por ejemplo por ese NAT a través de un router ¿si? como enrutar y mirar esa página remotamente ¿si? es como una opción también que podemos hacer un video un video más avanzado ¿si? porque toca montar la página web como en Django y que yo la pueda ver desde Firefox desde ese navegador ¿si? recordemos que el Docker y el PC virtual PC son son hosts que manejan la consola ¿si? la shell la consola la terminal la shell la CLI entonces no puedo como que ver algo visual ¿si? entonces solamente darle clic o pin digo darle pin en cambio Firefox te da la opción de ver como algo más visual ¿si? a través de una guía o navegador entonces vamos a darle aquí clic derecho start si miramos acá siempre en el resumen de la topología summary topoli topoli summary ¿si? aparece ya encendido porque le di start entonces vamos a ver como se comporta la consola entonces me voy aquí clic derecho consola vamos a ver que abre mira que él está abriendo está abriendo el Firefox ¿si? vamos a ver como sale ¿si? mira que sale como una ¿si? como un linux ¿si? sale como un linux y mira que sale el navegador ¿si? sale el navegador acá entonces tengo una opción como gráfica de mirar de mirar esto ¿si? si yo miro la topología mira que está conectado al switch el switch está conectado al NAT y NAT es la red como exterior es decir es decir esto que está del switch hacia adentro ¿si? es la red interna vamos a ver si 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 funciona Firefox debiera de navegar en una página de internet vamos a entrar vamos a entrar a una página de internet google.com mira que que está navegando ¿por qué? porque está conectado al NAT ¿si? está conectado al NAT entonces vamos a buscar algo aquí sino que vamos a ver cómo se amplía este y vamos a ampliarlo eso para que se vean para que vean que es una búsqueda en tiempo real por ejemplo vamos a buscar cómo va el COVID ¿si? hoy el COVID hoy y mira que estamos haciendo ¿si? aparece hace 25 minutos ¿si? el coronavirus en Colombia ¿cómo va? hace 13 minutos ¿si? los casos de coronavirus entonces mira que es una página que es en vivo ¿si? estamos ahora mismo haciendo esa búsqueda ahí porque tenemos internet si yo tuviera un un front-end corriendo o un back-end puedo probarlo ¿si? entonces esta template ¿si? o plantilla de Firefox sirve para eso para uno hacer pruebas de pronto si tienes un servidor engines o un Apache corriendo ¿si? puedes hacer pruebas de conectividad de esa página web ¿si? entrando directamente a esa página web entonces mira que es una demostración en tiempo real ¿si? vamos a mirar que dice por ejemplo el espectador ¿si? vamos a hacer esa búsqueda el espectador entonces entramos aquí ¿si? entramos a la búsqueda del espectador y vemos que estamos navegando navegando ¿si? mira que dice 17 de mayo entonces estamos aquí navegando ¿si? aparecen todas las noticias entonces mira que es un buen uso ¿si? esta opción de de navegador ¿si? de instalar el el Firefox si yo miro acá vamos a ver que aquí me aparece como una consola mira que dice terminal vamos a ver si me deja abrirla aquí me la abre mira que está abierta vamos a darle IP espacio A y mira que está dentro de la red 122 ¿te acuerdas? que esa es la red de de como es como la que me da entonces si yo le doy pin por ejemplo y quiero hacer un pin desde acá a Cloudflare mira que hay pin aquí hay pin entonces puedo con esta opción tener dos por decirlo así hacer dos pruebas una visual a través del navegador y una por click ¿si? a través de esta consola que trae si yo le hago un pin a Google o a IBM que es cuatro veces nueve tengo pin ¿si? tengo pin entonces tengo conectividad es decir que aquí tengo todo bien si te acuerdas en el video anterior tenía dos hosts yo creo que era la 192 168 .122 .3 era uno mira que hay pin aquí uno era la 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 entonces mira que puedo que puedo hacer puedo hacer maravillas con este este template de Firefox ¿si? entonces como te digo puedes hacer pruebas de de frontend backend ¿si? probar tu página web un servidor de pronto en GX o un Apache o tener un un Diyango ¿si? una página web en Diyango o puedes utilizar cualquiera ¿si? que quieras entonces mira que se pueden hacer pruebas ¿si? como hacer una prueba atravesando un router un switch una VLAN ¿si? E3 Channel eh HCRP ¿si? entonces eh todo eso se puede hacer ¿si? y la idea es que es con esta serie de videos eh y así avanzando poco a poco y al final saber saber cositas de de conectividad de network ¿si? de TI ¿si? no solo se van a hacer videos de GNS3 también voy a hacer videos de 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 107 108 Windows Server 2019 eh más que videos prácticos ¿si? que vamos a probar con GNS3 entonces eh la idea es que estén activos en en este canal y y estén pendientes ¿si? y se suscriban ¿si? eh para que les lleguen las notificaciones entonces eh un placer ¿si? este era el video explicativo de de la clase de hoy ¿si? de de cómo probar este template de de Firefox ¿si? y navegar navegar hacia la red Juan ¿si? feliz día para todos su?